Muchas gracias compatriotas, compatriotas todos, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy día venimos a inaugurar la carretera que nos permite integrarnos con Ayacucho. No vamos a permitir que Huancabelica siga siendo una región olvidada en el país. Y lo digo porque mi familia viene de cerca de Huancabelica. Venimos de Ayacucho y todavía tengo familia allá en Oyolo. Y por parte de Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. La próxima vendremos con Nadine también aquí. Nadine, su familia viene de Colta, son distritos de Paucar del Salazara. ¿Quién conoce Paucar del Salazara? Ahí está. Seguramente tengo paisanos acá. Pero nosotros descubrimos que la mejor herramienta para salir de la pobreza es la educación. Porque todavía tengo familia allá que Oyolo no tiene carretera, no tiene agua y desagüe. Son distritos pequeños y olvidados. Y son olvidados como Huancabelica. Porque Huancabelica hoy día produce energía. Huancabelica tiene recursos naturales. Y el Perú vive hoy día en los recursos naturales. Pero el Estado se construyó en la costa, no se construyó en la sierra. En la época de los incas, sí, la capital era el Cusco. Pero cuando llegan, los españoles cambian la capital a Lima. ¿Por qué? Porque Lima estaba cerca del puerto del Callao para poder sacar todos los recursos naturales. Para chuparle eso al Perú. Y entonces se olvidan de la sierra y se olvidan de la salva. Y es más, ni siquiera se construyen carreteras de conectividad. Y es por esto que tenemos hoy día un Estado que tiene soroche. Le da miedo subir a la altura. Le da miedo pasar los Andes. Le da miedo llegar al Ircay. Le da miedo llegar a Purim, a Ayacucho. Y pasar a la Amazonía porque tiene soroche o porque es ocioso. Y entonces quiere gobernar el país desde una oficina con aire acondicionado y escuchando a los ministros que le den informes. Y claro, el papel aguanta todo. Decimos que, dicen que Huancabelica ha mejorado. Ah, qué bien. Entonces ya no voy a Huancabelica. No, señores. Ese es el error que se ha cometido en los gobiernos de turno. Porque han mentido y Huancabelica no estaba bien, estaba mal. Y eso, hoy día, cuando un gobernante se pone su pantalón de faena, se pone sus botas y va a recorrer y llega a Lircay, llega a Angarae, llega a Huancabelica, a Purim, a Ayacucho, puede respirar ese aire de gente sana, trabajadora, pero que no tiene oportunidades. Porque una cosa es construir desarrollo donde no hay electricidad y otra cosa es donde hay electricidad. Donde no hay carreteras, a donde sí hay carreteras. Donde hay buenos hospitales, a donde no hay buenos hospitales. Entonces no estamos jugando parejos. La cancha está... Y eso no lo vamos a permitir. Por eso es que estamos integrando Huancabelica. Huancabelica no va a estar desarticulada. Huancabelica y sus provincias no pueden estar desarticuladas entre sí. Y menos desarticuladas con Junina, Ayacucho, con Lima e Ica. Y por eso es que estamos construyendo estas carreteras. Y vamos a colocar la primera piedra para lo que es la carretera de Lircay a Huancabelica, ¿no? Lircay a Huancabelica, colocamos la primera piedra. Creo que la próxima semana, me parece. ¡Buen día! ¡Buen día! Ya, primera semana de marzo. A ver, diles cuándo. En la primera semana de marzo vamos a estar nuevamente por acá. ¡Buen día! Y si no, se los dejo a Pepe acá. Que se quede el ministro. Porque tenemos que seguir trabajando. Vamos a integrar Huancabelica con la costa. Eso lo vamos a hacer para que no hagan viajes de 15 horas yéndose por Junín, bajando por la carretera central. Vamos a buscar esas carreteras que nos ha dicho el presidente regional, que nos han dicho sus congresistas en el avión, porque todos están preocupados ahorita por sacar adelante a Huancabelica. Esta es la oportunidad de Huancabelica. Ha llegado un gobierno nacionalista, que mira lo de abajo, que trabajamos por lo de abajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de 60 días a lo mucho, estamos dándole la viabilidad al hospital de Lircay. 40 millones de soles vamos a invertir en su hospital. Hemos entregado más de 10 ambulancias y vamos a seguir entregando ambulancias. Vamos a construir hospitales en las provincias más pobres. Justo acá tenía, Mónica, ¿dónde es el hospital? Sí, el Lircay, pero también tengo otro en Julcamarca. Tenemos en Julcamarca también nuestros compatriotas de Julcamarca. Necesitamos ahí el hospital. También tenemos su presupuesto, igual que el hospital de Pampas, el hospital quirúrgico. Vamos a construir ese hospital y vamos a apoyar al presidente regional para mejorar el hospital regional de Huancabélica. Así que no nos vamos a descuidar en los hospitales. Este gobierno se caracteriza por la inclusión social. Cuando llegamos a gobierno no había pensión 65. Nuestros adultos mayores de 65 años, que vivían en la pobreza y de extrema pobreza, ustedes se acordarán cómo vivían, hasta la nuera los botaba de la casa si no venían con plata. Ahora les damos su pensión 65. Para que tengan dignidad. Y es una muestra de respeto a nuestros adultos mayores. Nuestros jóvenes que querían estudiar pero no tenían plata, ¿qué hacían? Terminaban de mototaxistas, vendiendo caramelos y chupetes en las calles. Hoy día les damos beca 18. Y qué bien que en Huancabélica hay más de 1.600 jóvenes que tienen beca 18. Y bien por ellos porque les voy a doblar la cuota para este año. Para que hayan más jóvenes. Cali Huarma, ese programa de alimentación, está llegando a todos los colegios públicos. Tenemos que trabajar juntos. Hoy día da más de 3 millones de raciones diarias de alimentos a nivel primaria y en la Amazonía a nivel primaria y secundaria todos los días del año. Así que ese programa no existía antes. Lo que había era un PRONAC que se corrompió y que terminaba con amigotes que eran los grandes proveedores del PRONAC. Hoy día hemos masificado la alimentación porque tenemos que trabajar juntos en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y también en la concentración que deben tener nuestros hijos e hijas en el estudio. Estamos trabajando lo que es el plan de electrificación. Huancabelica es una de las regiones donde hay mayor falta de conexiones de electricidad. Así que estamos concesionando medio millón de paneles solares para llegar a la punta del cerro. Para que no haya excusa de que porque vivo en la punta del cerro no tengo electricidad. O llegamos con las torres o llegamos con los paneles. Pero voy a llegar a tu casa con la electricidad. Me han pedido las obras para Acobamba. Estamos financiando 32 millones de soles para lo que es agua y desagüe en Acobamba. Estamos financiando esto. Pero también tengo entendido que ahí hay que hacer una represa. Así que, presidente regional, haga su expediente técnico y si lo tiene a tiempo, yo le voy a poner la plata para que tengan esa represa. Porque tenemos que trabajar así. Tenemos que trabajar juntos. Y la gran revolución es el agua y el desagüe. Y eso es lo que falta en Huancabelica. Hemos trabajado. Así es. Así es. También a través del FONIE, a través del FONIE, vamos a financiar los proyectos de agua y desagüe. Si Angaray ya tiene su expediente técnico, nosotros le ponemos la plata para que se construya lo que es saneamiento. Porque tenemos que trabajar juntos. No hay tiempo. No hay tiempo de pelearnos. Solo hay tiempo de unirnos. Ya terminó la campaña política. Ya terminó la campaña electoral. Hoy día, todos nos ponemos la camiseta de Huancabelica. Y nosotros nos ponemos como un soldado más a las órdenes de su presidente regional, de sus alcaldes, de sus autoridades, para trabajar los proyectos que han venido desarrollando. Pero eso sí. Pero eso sí. No puedo dar ni un sol si no hay un expediente técnico. No puedo dar ni un sol si no veo la obra con transparencia y luchando contra la corrupción. Porque no voy a alimentar ese tipo de cosas. Así que trabajando juntos, trabajando juntos, no vamos a entender. Ese es el mensaje que les quiero dar a todos ustedes. La salud, la educación, la agricultura. Vamos a apoyar a través de mi riego un fondo para desarrollo de programas de riego. De 1.600 millones de soles para trabajar en Huancabelica. Además de esto, estamos cumpliendo con el Consejo de Ministros Descentralizados que se hizo en Huancabelica y en el cual estamos comprometiendo inversiones por más de 3.700 millones de soles. 3.700 millones de soles que se quedan en Huancabelica. En sus carreteras, en sus puentes, para poder conectarnos. Para poder conectarnos, Huancabelica, con todas las regiones vecinas. En sus hospitales y en todos los proyectos sociales. Este gobierno va a seguir trabajando la inclusión social. Vamos a seguir trabajando programas como CUNAMAS. Vamos a seguir trabajando el Fondo de Inclusión Social Energético que hoy día tiene más de 30.000 beneficiarios en Huancabelica. Vamos a seguir trabajando de la mano de los alcaldes todos los proyectos que ustedes requieran. Pero digo con transparencia. Porque necesitamos sacar adelante. Y les decía, al empezar, de que nosotros venimos de abajo. Hemos entrado en la política porque veíamos que las cosas no marchaban bien. Y venimos, y gracias a Dios he sido soldado. Porque me ha permitido recorrer el país y ver las necesidades de la gente. He visto los maestros cómo duermen en las comunidades. He visto las postas médicas cómo están equipadas. Y necesitamos mejorar esto. Por eso hemos entrado al gobierno. Para cambiar las cosas. A cambiarlas en paz, en desarrollo. Para escuchar al pueblo. Hay mucho ruido político. Sí, pero eso está en Lima. El ruido político está en Lima nada más. Y nosotros estamos escuchando la agenda del pueblo. Nosotros tenemos la capacidad de superar ese ruido político. Y escuchar hoy día las necesidades de agua y desagüe que están saliendo por ahí. Las necesidades de las carreteras. Las necesidades de hospital. Las necesidades de educación. Las necesidades sociales que requerimos. Porque no basta, no basta tener la libertad como la cantamos en el himno nacional. Si no necesitamos luchar por la igualdad. Por reducir la brecha de desigualdad. Que no haya discriminación en el país por el color de la piel. Ni por la cantidad de dinero que puedas tener. Ni porque si eres de Huancabelica o has nacido en Lima. No podemos negarle las oportunidades que debe tener un niño o una niña que nace en Angaraes. Con respecto a los que nacen en la costa. Necesitamos llevar el Estado al interior del país. No podemos tener un Estado ocioso. Solamente concentrado en la costa. Necesitamos llegar a la sierra y a la selva. Necesitamos llegar a tu casa. Yo no tengo una bola de cristal para saber dónde están los pobres. Pero tengo un sistema de focalización de hogares de extrema pobreza. Que me permite saber cómo te llamas. Dónde vives. Y llegar con la pensión. Llegar con el Banco de la Nación. Para que no te lleven en camión. A que cobres a la capital tu pensión 65. Tú juntos. Necesitamos construir más comisarías para poner más bancos de la Nación. Más puentes. Eso es lo que necesitamos. Desarrollo. Y eso es lo que vamos a trabajar. Las reformas que hemos hecho en el país. La reforma educativa. Hemos invertido este año 4 mil millones de soles adicionales. Para dar meritocracia a los maestros y que ganen más. En base a sus estudios. Porque si hay buenos maestros. Va a haber buena educación y buenos alumnos. Estamos invirtiendo en salud. Y vamos a reconocer el trabajo que hace el sector salud en el Braem. En las áreas pobres. Donde muchas veces ganan igual que en Lima. Y necesitan ganar más. Así que hemos aprobado los bonos. Para mejorar lo que es el sueldo de los maestros. El sueldo de los médicos. Del personal de la salud. Del personal de educación. Pero también vamos a atender a las municipalidades del Braem. Y a las municipalidades en situación de pobreza. Y que están sancionadas por el Foniprel. Y que no pueden acceder. Vamos a crear un camino. Para que también puedan ellos acceder a proyectos de desarrollo. Es decir, Angaraes, Lircay. No se va a quedar sin oportunidades. Aquí está su presidente. No sé cuántas veces vienen los presidentes. No sé cuántas veces vienen los ministros. Pero yo ya estoy bien. Ya he perdido la cuenta cuántas veces estoy llegando a Huancabélica. Y voy a seguir llegando. Lo que pasa es que hay que recorrer todo el Perú. Tengo que ir a diferentes partes del país. Ayer estaba en La Libertad. Anteayer estaba en Cajamarca. El lunes me voy también a Ayacucho, me parece. Y así voy a seguir recorriendo el país. Porque necesito escucharlos a ustedes. Conversar con los alcaldes. No basta gobernar el país con los ministros. Necesitamos gobernar el país con los alcaldes. Con los presidentes regionales. Desde aquí, tiendo el camino en la unidad. Tiendo el camino en el diálogo. Extiendo la mano a todas las autoridades. Para trabajar juntos, como ayer hemos estado en Lima. Con los alcaldes. Así voy a trabajar con los presidentes regionales. Repito. No hay tiempo de pelearnos. Solamente hay tiempo de trabajar. Y este año y medio. Que yo los acompaño a los alcaldes y a los presidentes regionales. Quiero impulsar sus proyectos. Pero no voy a soltar un solo sol. Para hacer una plaza. Para hacer un monumento. Si me piden agua y desagüe. Con todo cariño les voy a dar esos proyectos de agua y desagüe. Lo que sea salud. Lo que sea educación. Lo que sea seguridad. Lo que sea las carreteras. Las grandes carreteras que se están haciendo en Huancabelica. Esto es una revolución en Huancabelica. Cuando yo he venido de soldado, era carrozable. Cuando yo he venido de candidato, carrozable. Hoy día tienes tu carretera. Así que eso es lo que les estamos dando. Eso es menos palabras, más obras y a trabajar carajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que viva Huancabelica. Que viva el nacionalismo. Y que viva el Perú carajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.